Lamentablemente en las últimas horas, noche y madrugada de este miércoles jueves, se presentaron dos accidentes de tránsito. Uno, que ya vamos a pasar a recapitular y a observar las imágenes de un aparatoso accidente que se registró cerca de la fábrica SAR. Esto en la Ruta 1, en la Bernardo Soto, en la provincia de Alajuela. Dos vehículos colisionaron aparatosamente, rápidamente, emergencias o equipos de emergencias de la Cruz Roja llegaron hasta el lugar y atendieron a cinco personas. Lamentablemente dos de ellas tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital San Rafael de Alajuela en una condición estable, pero debido al accidente con algunas heridas importantes. El choque, pues como ustedes observan, también provocó una inconveniencia en cuanto al tránsito de vehículos y demás. Pero, lamentablemente, Melissa, y por eso es que estamos acá en esta Ruta 32, porque a eso de la medianoche también se presentó un aparatoso accidente en el sector de Moravia de Siquirre, sobre la Ruta 32, donde un trailero que preliminarmente ha sido identificado con el apellido Picado, murió de forma aparatosa luego de que el tráiler, por motivos que ahora se investigan, pero que pareciera que fue una imprudencia de un tercero. El trailer vuelca en carretera, como ustedes observan en las imágenes, y la estructura prensa al conductor del mismo. A la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja de Siquirre y de Limón y de otros comités, lamentablemente no había nada que hacer por este hombre y quedó fallecido en la escena. Como decíamos, Alejandro y Melissa, y amigos televidentes, la semana pasada, el viernes anterior, 300 muertes ya se habían presentado en este 2021, 12 en el mes de noviembre, una muerte más se está sumando en esta violencia de carreteras que hemos venido informando y que, por supuesto, los tenemos empapados de todos estos detalles de las últimas horas de accidentes de tránsito en carretera. Melissa y Alejandro. Justo el dato que señalabas, Gustavo, 300 muertos en carretera, una cifra que ya habíamos alcanzado y las autoridades estaban diciendo, hay que poner atención, tenemos todavía mes y medio, vienen los meses de fiesta y reuniones, se amplió la hora de la restricción, la gente probablemente también va a tomar y a reunirse en celebraciones de fin de año, hay más personas vacunadas, esto ha hecho que se baje un poquito la guardia y parece que todo crea la tormenta perfecta para que este 2021 rompa récords, no sólo en los casos denunciados de una corrupción como nunca antes se había documentado en nuestro país, por lo menos a través de las intervenciones telefónicas y las transcripciones a las que la mayoría de costarricenses hemos tenido acceso, sino también en el caso de la violencia en carreteras. Sí, Alejandro, por eso es que se comparte la información por parte del MOB, ellos están preocupados del fenómeno que se puede incidir a partir de noviembre en adelante hasta el fin de año, como usted lo dice, y el incremento de muertos en carretera, que pareciera que es inminente, y por eso es que están compartiendo estos importantes datos para que se tenga prevención en carretera. Como vemos en los últimos dos ejemplos, la falta de iluminación, la falta también de señalización en carretera y otros aspectos inciden en estos aparatosos accidentes de tránsito, así que mucha prudencia para los conductores.